Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser. El título ¿Por qué Dios creó al hombre? Van a encontrar la primera parte, esta tiene cosas nuevas. Pero en aquella oportunidad prediqué porque quería enseñar la Biblia y ahora quiero predicar porque creo que hay una necesidad. Porque la pregunta ¿Por qué Dios creó al hombre? refiriéndose al género humano, hombre y mujer, responde muchas cosas. Muchas cosas importantes, más que había un tiempo donde carecemos de mucha identidad. la otra vez tuvimos una reunión de pastores donde fue la última reunión de la CIEP acá en Asunción, perdón, en esta iglesia y me pidieron que yo dé una palabra una reflexión de los tiempos que estamos viviendo y cómo la iglesia puede ser más relevante eso me pidieron los pastores que yo hable y les dije entre otras cosas más de un análisis de la realidad que esta es la la primera generación de pastores que posiblemente tenga que explicarle a los jóvenes por qué un bebé es más importante y vale más que un perro algo que era absolutamente obvio 20 años atrás hoy hay que explicar con argumentos convincentes del por qué un bebé es más que un perro de hecho esto obedece a que se considera hoy en las filosofías modernas en las ideologías modernas que el ser humano no es más que un animal y si el animal tiene capacidad de sentir dolor y tiene emociones no, no es tan igual como el humano de hecho una encuesta que hice hace un tiempo atrás habla de que puse yo y pruébenlo por favor pruébenlo por favor en sus redes sociales encuesta si se está muriendo un niño ahogado y al mismo tiempo tu mascota a quien salvarías sabe a quien respondieron el 60% a mi mascota si que culpa yo que tengo que ver con el hijo ajeno mi mascota o por qué ese niño va a ser más que mi mascota cada uno cuida lo suyo y de hecho antes se dice mi perro y ahora el perro dice mi humano como que bueno es que el concepto de dueño o de por ejemplo antes decía es su amo por el dueño el perro y es su humano ¿verdad? y yo sé que esto es muy sensible lo que estoy tocando fíjate un poco lo sensible que es lo que estoy tocando hay gente que se puede ofender por lo que estoy diciendo de hecho estoy seguro que lo harán ¿saben por qué todo esto está corriente? todo bien con amar al animal todo bien pero te pido disculpas hermano querido pero le pido disculpas a mi perrito que le quiero mucho que le cuido que le llevo a la peluquería todo el tema admito no le llevo a psicólogos admito no le festejo su cumpleaños admito no le llevo al odontólogo para que le pongan frenillo yo no sabía que si había también eso admito pero le tengo muy bien a mi perrito le doy de comer carne no pastilla también le llevo un poco de pastilla pastilla yo le digo a ese purina ¿verdad? le llevo a la peluquería le mimo está mi regazo en un descuido se mete en la cama a mi hijo le bajo otra vez no dejo que me lama la cara la boca tampoco dejo que me lama porque ahí nomás la vueltita ya vi que él lamió disculpame no es ser discriminativo pero le amo a mi animalito y la Biblia dice que el justo cuida de su bestia bestia bueno está bien bestia se hará tu novio perfecto el justo cuida de su animal ¿verdad? pero ¿qué tiene que ver esta introducción pastor con tu predica? porque necesitamos entender que la Biblia dice a una generación de cristianos de por qué Dios nos creó ¿por qué Dios nos creó? en primer lugar vamos a ver por qué Dios el motivo por el cual no nos creó él no nos creó porque necesita el ser humano en primer lugar te lo voy a demostrar bíblicamente porque nosotros como cristianos nuestra fuente de identidad de propósito de origen de proyección de trascendencia está en la Biblia él Dios no nos creó porque él nos necesita Dios es independiente y completo en sí mismo él no necesita de nada ni de nadie para existir él no necesita de nada ni de nadie para subsistir él no necesita de nada ni de nadie para tener plenitud él no necesita de nada ni de nadie para llenar un vaso emocional él es suficiente en sí mismo esto que te digo es importantísimo para tu día a día importantísimo para tu trabajo importantísimo para tu noviajo y matrimonio importantísimo para tu viaje de vacaciones e importantísimo para tu identidad y vos me decís ¿y qué tiene que ver eso pastor con todo lo que dijiste? no entendiste todavía entonces por eso te tengo que enseñar fundamentales tu cosmovisión de Dios porque tu cosmovisión de Dios va a dictar tu cosmovisión de vida te voy a mostrar Dios no nos creó porque necesita amor y atención o porque necesite algún apego hacia alguien él no nos creó porque se sintiera solo o necesitara compañerismo en la Trinidad él estaba totalmente completo pero la Biblia dice lo que la Biblia dice es que Dios nos creó para su propia gloria pero ¿qué significa que Dios nos creó para su gloria? ¿qué implicancia tiene eso para el ser humano del siglo XXI que Dios nos haya creado para su gloria? una pregunta importante es ¿nos sirve en la vida práctica entender esta verdad bíblica? y la respuesta es sí y mucho en primer lugar Isaías 43.7 que dice vamos a leer nuestras Biblias Isaías 43.7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he hecho los formé y los hice Isaías 43.7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice para qué cosa nos dice el Señor para gloria suya Efesios 1.11 en Nuevo Testamento tenemos que ser diestros en el manejo de nuestra espada dice la palabra de Dios en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo o sea que el Señor nos creó en su voluntad porque quiso para que para alabanza de su gloria entonces con estos dos versículos si dejamos sentados porque es muy claro que Dios nos creó para su gloria como tenemos que vivir entonces nosotros fíjate la implicancia para tu día a día que tienes lo que voy a enseñar si Dios nos creó para su gloria como deberíamos de vivir los que creemos que Dios nos creó para su gloria 1 Corintios 10.31 1 Corintios 10.31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios el verdadero creyente y todos los seres humanos deberíamos pero sabemos que no todos aceptarán el Evangelio pero todos los seres humanos deberíamos de vivir para la gloria de Dios por ejemplo nuestra conducta nuestro trato si yo le maltrato a alguien le ofendo a alguien le humillo a alguien estoy actuando para la gloria de Dios no si yo le denigro a alguien le soy desleal a alguien le hago cualquier cosa que le dañe emocional física o espiritualmente estoy actuando para su gloria no si yo no perdono si yo guardo rencor si yo me amargo estoy actuando para su gloria no mi cuerpo físico si yo por pereza falta dominio propio no como bien no hago ejercicio no me cuido para mi salud física estoy actuando para su gloria no entonces quita todo lo contrario y te das cuenta que vivir para la gloria de Dios es vivir de una manera plena sana pregunto si yo me gozo con mi esposa o con mi marido disfruto de su compañía en todas las áreas estoy actuando para la gloria de Dios si si yo trabajo soy dirigente tengo excelencia en lo que hago y dentro de eso Dios me prospera estoy actuando para su gloria si si yo perdono paso por alto la ofensa tengo un corazón sano si tengo un carácter maduro si eso es para la gloria de Dios si y así te puedo hablar en toda la área de la vida del ser humano vivir para la gloria de Dios es la manera más plena de poder vivir en este mundo ahora el hecho que hayamos sido creados para la gloria de Dios hace que nuestras vidas sean muy significativas por ejemplo veamos algunas posibilidades que no sea esta la primera somos frutos del azar y puramente materia esa es la cosmovisión atea muy de moda muy en boga hoy en día somos puramente materia fuimos creados al azar y vivimos sin un propósito determinado nosotros creamos nuestro propio propósito en nuestro microclima por ejemplo mi propósito va a ser recorrer el mundo mi propósito va a ser terminar mi carrera mi propósito va a ser ganar mucho dinero mi propósito va a ser tener todo el placer que pueda tener porque mi cuerpo alguna vez va a terminar muriendo mi propósito va a ser acumular toda la información y conocimiento que pueda ¿qué implica esta como visión atea? es una opción alguien puede tomarla implica que no tenés propósito no tenés trascendencia no tenés ningún valor intrínseco en vos mismo no tenés destino sos fruto del azar viví al azar viví al azar viví sin propósito nadie te cuida a nadie le interesas y morís para nunca más volver a existir por la eternidad de la eternidad nunca más jamás volverás a existir a la vida nunca más un panorama convengamos absolutamente desolador ninguna persona que adepte esta como visión puede ser sincero en decir mi vida es preciosa no tendrá mucho placer tu vida tendrá mucha intensidad pero no tu vida no es preciosa no tiene precio preciosa es precio nada es más gracias a esta filosofía de vida es que un niño puede ser igual o menos que un perro con esta filosofía no hay verdad absoluta con esta filosofía no tenés nada que criticarle al muchacho que decidió salvarle de la muerte a su perro que a tu hijo de 5 años que se estaba ahogando no puedes reclamarle nada porque nada es más que otro ni menos que otro otra opción que tenés es el deísmo es muy en boga hoy en día el deísmo que es el deísmo el deísmo dice hay un dios y un dios que creó todas las cosas pero ese dios no abandonó no hizo echó a andar la máquina y se mandó a mudar y todo lo que ocurre ahora es a la suerte de la ley que él estableció pero no es un dios personal no es un dios que te ame no es un dios que tenga empatía contigo ese es el deísmo el deísmo no hay dios el deísmo hay uno pero no tiene nada que ver con nosotros después tenés la convivisión bíblica de esto no puede salir la convivisión bíblica que es la que creemos y es la más es 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 la que más nos muestra un dios de amor un dios que se preocupa por el bienestar de su creación a pesar de todo el mal y dolor que podamos vivir en este mundo caído como fruto del pecado pero es un dios con propósito un dios con identidad un dios que nos creó imagen y semejanza un dios con eternidad un dios que nos prepara una vida eterna un dios que nos alienta a creer que alguna vez se acabará el llanto y el dolor podríamos pensar que si dios nos creó sin que necesite para nada de nosotros como dije hace rato eso quita valor a nuestras vidas si porque al final estar o no estar es lo mismo dirás pero no no es así el haber sido creado por dios para su gloria tiene una relevancia muy significativa para nosotros y te lo voy a explicar si fuimos creados para su gloria como la biblia dice concluimos que somos muy importantes para el la gloria de dios es su manifestación la gloria de dios es su fuerza la gloria de dios es su poder así que no somos poca cosa si fuimos creados para eso para manifestar su gloria para manifestar su poder para manifestar su belleza para manifestar su plenitud para manifestar su gozo no es poca cosa de dios somos importantes para dios la biblia lo dice de punta a punta somos importantes para la eternidad somos importantes para dios no solo por un momento o por un periodo de tiempo sino que somos importantes para dios eternamente imagínate esto vamos a enseñar un poco vamos a mover un poco el pensamiento supongamos no somos importantes para dios y no nos crea te gusta o no eso nunca vamos a existir yo no yo con todo el dolor de la vida yo le agradezco a dios haber tenido este periodo de vida física y la esperanza de la eternidad o sea que si hay un dios me hubiese sido terrible que a él no le importásemos ni nos crease otra opción no somos importantes para dios pero él nos crea y no abandona el deísmo no somos importantes para dios pero nos creó y nos abandonó esa opción no me gusta no hay esperanza estamos solos nada tiene sentido casi otra una comodición atea otro somos importantes para dios amén él nos crea amén pero por un periodo de tiempo nomás después ya vamos a dejar de existir de vuelta por un tiempo nomás nos creó nos creó para la vida física o nos creó para vivir mil años o diez mil años ante la infinitud del tiempo que eso es nada no no me gusta esa opción somos importantes para dios y por toda la eternidad gloria a dios eso me gustó eso me gustó y eso es lo que dios dice en su palabra que es él somos importantes para dios y por toda la eternidad eso te da mucho valor no me venga con complejo después de esto yo no soy nada yo soy feíto yo soy feíta a mí nadie me quiere ay entré en depresión tengo miedo a envejecer me voy a morir alguna vez ay tengo miedo de morirme si entendiste esto que sos importante para dios y por siempre de verdad no hay que darte echar la autoayuda ni motivacional nada voy a saber quién sos cuánto vales y por cuánto tiempo vamos bien gente si tiene mucha implicancia esto no es poca cosa ahora y si dios nos crea porque somos importante para él atende esto y por toda la eternidad seré muy importante para él esto nos da un valor sumamente importante y nos dignifica dignifica nuestra vida cada persona vale mucho si hay un dios todopoderoso que no necesita de nada ni de nadie pero aún así él nos crea y nos cuida por amor y para su gloria entonces somos muy valiosos y te voy a mostrar de manera práctica tu hijo o tu hija ese niño que está correteando en tu casa sinceramente a vos no te sirve para absolutamente nada vamos a hacer frío te trae gastos te quita tiempo te quita privacidad te quebranta viviste 30 años sin él pero mira pastor que es lo que está diciendo claro hay algo que es mentira o no lo que dije recién yo tuve hijos a los 36 años mi hijo me cocinan gastos me quebrantan me quitan tiempo que yo hubiera querido invertir a lo mejor en otras cosas de hecho hay gente que no quiere los tener hijos para poder disfrutar su vida al máximo hombres jóvenes y sanos que se hacen vasectomía por ejemplo a los 25 años pues no quieren los tener hijos lo que digo es muy chocante pero es una verdad pero hay algo que vuelca toda la balanza todita la balanza le amo y al amarle gasto no es gasto es un placer darle todo lo mejor yo no sé cómo vivir 36 años sin él y ni me imagino lo que sería sin él mi vida me encanta que él sea feliz su compañía me llena todo todo cambió por el amor y Dios es amor y nos creó por amor para su gloria pero vos no necesitas tampoco a tu hijo no necesitas a tu hijo él necesita a vos siga mal caso pero que vos no necesites a tu hijo eso cambia que le des un enorme valor a su vida no y por qué Dios nos creó para sufrir me dice un hombre una vez yo le dije bueno antes de responder esa pregunta porque él está enojado con Dios te quiero preguntar algo a vos me dijo si vos tenés hijo si y para qué le trajiste al mundo si van a venir a sufrir porque todos sufrimos en este mundo antes de preguntarle a Dios preguntemos a nosotros para qué trajimos hijos al mundo si es que van a sufrir y van a morir alguna vez ¿sabes por qué? por lo menos en un estado normal así por amor y porque quise yo quería tener un hijo vamos a buscar mi esposa vamos a buscar Dios también porque quiso no porque te necesita te creó y por amor porque él quería que vos disfrutes de su gloria como vos querés que tu hijo disfrute de tus bienes de tu amor de tu cariño qué padre bueno qué madre buena no quiere dejar la herencia a sus hijos cuando yo era soltero y no tenía responsabilidades todo el dinero ganara para mí y había hasta un placer así muy egoísta en que todo era mío hoy todo lo que hago todo lo que tengo todo lo que pienso es para dejarle a mis hijos yo es más si mi presupuesto no alcanza les doy primero a ellos y yo me quedo nomás con lo que tengo pero con placer y después papá te gusta qué lindo a lo mejor yo no puedo más comprar y gozo como más de lo que antes gozaba comprándome para mí ¿por qué? porque hay amor ¿estás de acuerdo gente? y así como pensaste en tu hijo ahora dijiste Dios mío mi pequeño mi pequeña lo que sea ¿cómo le amo? bueno así Dios piensa en vos tu hijo comete un error cae le deja la novia el novio le deja la esposa a lo mejor los amigos la abandonan ¿quiénes están ahí? papá y mamá amo mi hijo bueno así Dios también trata contigo porque comete un error la gente te abandona se va todo te decepcion Dios está contigo porque fuiste creado en amor para su gloria ahora ¿cuál es el propósito entonces de la vida? el hecho que Dios nos creó para su gloria da la respuesta correcta para esta pregunta escucha bien lo profundo que esto es el hecho de que Dios nos creó para su gloria no por otra cosa porque si esto no es la predica hoy pero si yo por ejemplo te dijese Dios nos creó porque nos necesita tenemos que estar todos preocupados porque entonces nuestro Dios no es Dios y si nos necesita no tenemos seguridad de nada tremendo esto hermano Dios nos creó como una fuerza inteligentísima pero sin sentimiento oiga pastor y si Dios es así no, no es así ¿sabe por qué? porque fuimos creados su imagen y semejanza ¿y vos tenés sentimiento? sí tenés sentimiento ¿tenés raciocinio? sí tenés raciocinio ¿dónde están las etapas más intensas de tu vida? ¿sabe dónde están? en tus sentimientos no en tus raciocinios cuando amé cuando me enojé cuando me aidé cuando me entusiasmé esas son las etapas las emociones son fundamentales sin emoción es como tomar un caldito de verdura sin sal ahora sin que Dios nos haya creado sin que sea para su gloria quita toda la respuesta satisfactoria a esta pregunta ¿cuál es el propósito de nuestra vida? la respuesta es que nuestro propósito en nuestra vida con esto se resumen si alguien te dice vos como cristiano ¿cuál es el propósito de la vida? decíle nuestro propósito es cumplir la razón por el cual Él nos creó ¿y cuál es pastor? ¿cuál es la razón por la cual Él nos creó? para toda la iglesia para su gloria no te estoy diciendo con quién te vas a casar qué profesión vas a seguir dónde vas a vivir no, no, no Dios te creó para su gloria y eso determina todo el norte de tu vida como recién expliqué decime glorifica a Dios que seas una persona de paz glorifica a Dios que seas una persona llena de ansiedad de tristeza de desánimo glorifica a Dios que prosperes glorifica a Dios que cada vez fracases más y estés tirado por el piso glorifica a Dios que tengas entusiasmo y proyección glorifica a Dios que no tengas ningún tipo de proyección en la vida y todo te desanime glorifica a Dios un cuerpo sano fruto de una vida prudente y equilibrada glorifica a Dios una vida llena de excesos y un cuerpo lastimado y enfermo a causa de ello te das cuenta como todo es práctico y es para la es una llave maestra y no me no, no no te niego que si está no, no te niego te aseguro que si vos estás escuchando este mensaje y lo tomas de verdad acabas de escuchar un mensaje que te puede cambiar el resto de tu vida no te olvides de esto toda la hora como una pulsera tenés acá vivo para la gloria de Dios cuando pensamos con respecto a Dios o sea desde la perspectiva de Dios encontramos damos mucho sentido a este propósito y si lo pensamos de nuestra perspectiva humana también porque encontramos un gran significado un gran gozo ya que el fin del ser humano es deleitarse en Dios y gozarse eternamente con Él o sea que el fin de Dios para tu vida ¿sabes cuál es? escucha glorificarlo pero a través de esa glorificación cuál es el fin último de Dios tu felicidad tu plenitud porque en el cielo no va a haber amargados resentidos frustrados enojados en el cielo va a haber plenitud pero también podemos tener dentro de lo que este mundo caído nos permita y nuestro corazón también se equilibre mucho gozo en este mundo pasamos más tiempo sanos que enfermos por lo general pasamos más tiempo vestidos que desnudos por lo general pasamos más tiempo alimentados que pasando hambre por lo general por lo menos acá en este país con todas sus desgracias y miserias Dios ha sido bueno contigo y conmigo ahora ¿qué dice Juan 10.10? yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dice Jesús amén David dijo en el Salmo 16.11 me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha David decía anhelar estar con Dios para siempre para contemplar la hermosura del Señor el Salmo 27.4 el Salmista también reflexiona en lo profundo de la vida mira el Salmista en lo profundo de la vida del dolor de la muerte de la plenitud de la verdadera felicidad se pregunta ¿cuál es la verdadera felicidad? el propósito son preguntas trascendentales el bienestar ¿en qué consiste realmente el bienestar? el gozo ¿qué es el gozo? y lo resume de esta manera que nada más y nada menos es del Espíritu Santo no de un filósofo no de un pensador una vez por ejemplo puse yo fulano de tal un filósofo moderno muy reconocido Fernando Sabater un español y puse la muerte a ver qué dice el hombre pues él es ateo ¿cómo piensa el hombre sin Dios de la muerte? hermano muy interesante algunas cuestiones que decía por ejemplo que la muerte nos ayuda a superarnos porque como no queremos morir entonces estamos inventando vacunas inventando remedios inventando jabón inventando o sea todo para nuestro bienestar pero no queremos morir entonces la muerte es un incentivo para progresar y así filosofaba pero la verdad que era un divague terminó esa hora y media y seguía teniendo miedo a morir no me solucionó mi problema no podía enviarle esa predica a alguien esa reflexión a alguien que está en el hospital enfrentando su muerte iba a llorar más grande por eso pero el salmista reflexiona y dice y voy a leer esta versión Salmo 73 25 y 26 voy a leer esta versión dice ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? si estoy contigo ya nada quiero en la tierra podrá desfallecer mi cuerpo en otra palabra envejecer enfermarse y también mi espíritu mis emociones pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna Dios dice yo mismo soy tu herencia esto es grande hermano la herencia de un átomo en el universo que sos vos y yo es Dios mismo su creador bueno la plenitud del gozo se encuentra en el conocimiento de Dios y en deleitarse en la excelencia de su carácter está en su presencia escucha como recién estuvimos orando en paz tranquilos sentirnos limpios perdonados restaurados con una conciencia limpia sin temor a nada imagínate sin temor a nada en esta época de temor de miedo que va a pasar con la vacuna si no te vacunas no vas a poder hacer nada si te vacunas supuestamente te vas a enfermar dentro de un tiempo según dicen algunos y si no te vacunas y espé tengo que viajar y espé y cómo voy a hacer lo otro y qué voy a hacer y la incertidumbre y la desgracia se cerró de vuelta Alemania por ocupar la pandemia no, no después se abrió Australia y se cerró de vuelta la economía mundial está cayendo si, si esto te imaginas vivir de verdad sin temor a nada sin temor a la enfermedad sin temor a la muerte en paz en seguridad eterna esa es la bendición más grande que podemos imaginar tuve consejería con un muchacho que no es muy espiritual que digamos pero estaba pasando una situación de mucha ansiedad y me dijo pastor yo de verdad te digo de verdad y yo que Cristo venga hoy y me crie al cielo que, que yo le puse un joven tal vez tiene una vida por delante fuerza no, pero pastor que es lo que yo puedo lograr en este mundo que ya no pueda tener en el cielo mil veces más mejor no me hay ya al cielo mi hijo y había sabiduría en su palabra en su deseo de estar en la presencia de Dios porque es cierto por ejemplo yo que te iba a decir quiero viajar a Europa quiero casarme ¿cuántos son casados acá? los jóvenes se quieren casar para ser felices ¿por qué me te reí me agiste? ¿se quieren casar para ser felices? quiero tener plata conozco mucha gente que tiene plata y se siente así y dice vamos a Miami después pasemos por Cancún y vayamos ahí a las Bahamas adquiremos un yate cinco mil dólares por día nomás diez días uno grande invitemos a los nuestros mejores amigos y el tipo va a disparar su melatonina y todas esas cuestiones cerebrales y se va a ir y esos quince días el tipo espectacular después viene acá y de vuelta es más a mí por lo que me ocurrió esto en plena vacación de repente en un precioso lugar y no era mí no me había sido mucha gente me siento así mire no me hallo no me hallo y yo dije pues yo estoy loco será aterricé en Asunción yo aterricé en Asunción y vine aquí Cristina Celeste venme un poco este tema ella se habló entonces al final yo había acá acá lo que soy feliz no quiero que llegue enero vos mira feliz vos pastor bueno porque estoy caminando en un propósito tengo muchos amigos que me dijeron en ese momento no nada que ven va de Dios y están caminando en su propósito hecho pelota ahora con una resaca terrible del día anterior no vivir para la gloria de Dios no somos perfectos vivir para la gloria de Dios ¿quién es mi gloria? ten mi historia decía nuestro querido pastor Rubens ahora voy a leer sobre la identidad Romanos 5 1 al 5 voy a leer la versión NTV Romanos 5 1 al 5 entonces voy a poder empezar a practicar así decirle ya a ver los casados a ver levanta la mano de los casados bueno decirle por ejemplo la que está a tu lado si es que está tu marido decirle voy a vivir para la gloria de Dios decirle a ella a tu pareja voy a vivir para la gloria de Dios y ahora decirle ¿qué significa? te voy a cuidar voy a buscar tu felicidad esa es la gloria de Dios mi amor voy a vivir para la gloria de Dios y que es mi amor y te voy a embromar la vida te voy a te voy a hacer de todo voy a hacerte infiel voy a maltratarte voy a gritar te voy a ofenderte voy a llenar mi casa de dolor no jefe voy a a vivir y a servirte para la gloria de Dios ¿qué significa eso? voy a ser un empleado diligente voy a llegar puntualmente voy a ser fiel no piensa escuchar te voy a robar le voy a incitar a la otra que se levante en contra tuya te voy a denunciar sin ningún motivo para ver que te puedo quitar cambia toda la perspectiva fíjate quiero ser presidente del país para la gloria de Dios y que sea cierto gloria a Dios quiero ser tu esposo para la gloria de Dios si es cierto no así como alguno que una pinta después y ocurre triste pero ocurre pero Dios te va a guardar la voz Romanos 5 1 al 5 dice por lo tanto ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios estoy leyendo de NTV también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuanta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor ¿quiénes están pasando pruebas? es duro nadie quiere pero es para la gloria de Dios acá te dice también nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación pero una iglesia que no nos anima ni mínimamente a pasar por pruebas y ante la primera prueba reprendemos al diablo entonces ¿en qué estamos hermano? hermano es imposible que nos pase por pruebas dejémonos ya de crear un mundo ideal que no existe el mundo ideal es el mundo que Dios permitió que hoy vivamos porque Él está formando un carácter en nosotros esto no significa que uno pida a Dios que te libre del mal esto no significa que uno le pida a Dios que te haga fuerte en medio de la dificultad esto no significa que uno le pida a Dios que te saque de la prueba pero permanece firme mi oración cuando voy a pasar una prueba o de repente pues vos pasándome una prueba no entendés que pasó y ya estás ahí y hay veces que ves venir la prueba y estás en esa ciudad amurallada donde está en medio del desierto y vuelve así el desierto pasa eso esas ramas y dando vueltas huina ya pillaste ya se viene a mí muchas veces me pasó eso y estoy en la puerta así y el Señor allá yo estaré contigo y ya en la puerta atajándome y de repente y me doy y se me cerró la puerta y no me queda otra vos conmigo caliente el viento quema el pie arena todo es igual y decís porque mucho estoy caminando parecía estar más cerca del Señor cuando camine y camina parece lo que así te llama a veces y pucuma ¿cuánto experimentaron eso? la universidad teológica del desierto al glorificar a Dios y gozarnos en Él las Escrituras dicen que Dios se goza a nosotros Isaías 62 5 dice como un novio que se regocija con su novia así tu Dios se regocijará en ti ahora un mejor ejemplo uno puede haber ¿cuál es la mejor etapa de la vida hablando carnalmente? la juventud la vitalidad fuerza física una vida por delante sin mayores responsabilidades no estás casado no tenés hijos crees que el mundo puede llevar por delante encima estás enamorado y estás correspondido y vos sabes enamoramiento de adolescentes de jóvenes vuela tu cabeza todo te entusiasma es una etapa absolutamente plena perfecta hoy voy a ir estoy enamorado de mi marido y mi mujer está bien pero ya tenemos muchas responsabilidades ya hemos pasado muchas cosas ya no es más o sea lo mismo somos felices pero la carga la responsabilidad ¿verdad? antes vos cuando sos joven dormís te despertás 8 horas después 10 horas después como si nada tenés una vitalidad física comer lo que querés yo ahora todo estoy regulando la carne tengo que regular un poquito la sal que tengo que regular y no puedo comer como antes comía no había antes examen de esto examen de aquello mira una vez al año esto porque ya tenés edad antes los primeros 35 años ni un examen solamente en el colegio ahora ya y encima sin responsabilidades y encima enamorado y correspondido el amor más pleno más pleno no lo puede ser la plenitud de la vida la plenitud de las emociones la alegría que nos llena el corazón de amar y sentirnos amados y ver la vida con esperanza con entusiasmo como lo ven los jóvenes o los novios yo no conozco ni una pareja de novios que están a punto de casarse que quieren morirse no conozco ni una pareja de jóvenes que estén casados y por más que se van a casar y por más espiritual que quieran que Cristo venga ese día dame una semana después de casados por lo menos mil una miel por lo menos y ahí venía pero después todo el resto ven Señor Jesús ya los que estamos más golpeaditos le mirá a tu pareja ven Señor Jesús le mirá a tus hijos ya grandes que vos tenías igualito al padre ven Señor Jesús mira te quita tu ropa te mirá al espejo ven Señor Jesús ya ya está ya la vida va pasando y los que son jóvenes no entienden nada de lo que estoy diciendo ahora en poquito tiempo aquí a la vuelta ya vas a entender perfectamente lo que estoy diciendo vos seguimos más viviendo lo único que necesitas es vivir para entender lo que te estoy diciendo nada más que eso entonces poca escena puede mostrar la plenitud de la vida que dos jóvenes que se aman y Dios dice así me gozo contigo como un novio con su novia y esta doctrina de la creación del hombre para la gloria de Dios tiene resultados muy prácticos nuevamente digo y cuando entendemos y empezamos a conocer a Dios y a lo que Él pide de nosotros lo que Dios pide de mí y lo que Él nos da empezamos a vivir de una manera sabia empezamos a vivir de una manera sana empezamos a vivir de una manera intensa nuestro sentido de la vida se activa empezamos a tener entusiasmo en lo que hacemos y a medida que envejecemos no nos amargamos ya que sabemos que estamos más cerca de estar en la presencia de Dios donde ya no hay llanto ni dolor el vivir para la gloria de Dios bendice nuestro cuerpo ya que la cuidamos por considerarlo la habitación de Dios el vivir para la gloria de Dios bendice tu alma porque viví en paz y en perdón y el vivir para la gloria de Dios bendice tu espíritu porque está en contacto con su fuente y sin Dios nada tiene sentido y el alma del ser humano se torna vacía buscando llenarla con cualquier cosa que al final no llena alguien podría objetar de que Dios pida gloria a su creación dice si Dios no necesita de nada ni de nadie me dijo un joven en las redes sociales pero nos creó para su gloria al final no necesita recibir gloria no porque una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo quiero ¿estamos de acuerdo? yo necesito del agua pero yo quiero tomar una gaseosa yo puedo vivir sin agua sin gaseosa no sin agua lo hago por mi placer por mi gusto porque lo quiero me tomo un un cóctelcito pero yo no necesito eso para vivir así también Dios no necesita tu gloria ni la mía Él no hace porque quiso por amor ahora aquí voy a entrar en esto porque esto es muy importante ¿verdad? Dios ¿por qué merece gloria? sencillo Dios como creador y sustentador de todo merece gloria y obediencia si Él nos creó si Él nos dio un propósito si en su infinita sabiduría Él nos guía para vivir en plenitud al ser humano no le queda más solamente otra cosa que ser grato con Dios y darle lo que Él se merece gloria Dios lo merece nosotros no lo que estaría mal para el hombre no está mal para Dios el hombre no puede recibir gloria suya eso pasó con el rey Agripa uno Herodes ¿se acuerdan? voz de Dios no de hombre dijeron los hombres y Él dijo recibo esa palabra yo soy un Dios y un ángel le tocó y empezó una herida y se agusanó de hecho Josefo explica lee en la historia Josefo dice que Él murió agusanado murió agusanado comido por gusano dice la Biblia pero Él Herodes ni vos ni yo no somos creadores no somos sustentadores no merecemos gloria de nadie Dios sí merece gloria es más el no darle gloria sería un terrible error una injusticia y un pecado a alguien que te creó que te sustentó y que te salva leamos lo que dice Apocalipsis 4.11 dice Señor digno eres de recibir la gloria dignos y que mereces y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas es el motivo y por tu voluntad existen y fueron creadas se sustenta todas las cosas dependemos de Él gloria a Dios por el aire el aire es lo que más necesitamos hasta cuando dormimos necesitamos el aire comer unas cuantas veces al día beber unas cuantas veces al día dormir una hora al día pero respirar es por segundo si esa capa de oxígeno que cubre la tierra no estuviera ahí en cinco minutos toda la humanidad estaría muerta todos los animales todos los seres humanos las plantas todos es poca cosa el aire está ahí en todos lados ni pensamos en Él y ni pensamos para respirar sencillamente respiramos y decimos gloria a Dios por el aire es un buen ejemplo de sustentador no sustenta Romanos 11.36 la palabra de Dios dice porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos amén ahora si la gloria de Dios y buscarla es todo para el hombre como hemos concluido concluimos que bíblicamente el hombre el ser humano lo único que tiene que buscar es la gloria de Dios para vivir con sabiduría y para vivir con gozo y tiene que buscar la gloria de Dios y eso es su sustento entonces para el hombre caído no puede haber una situación más desgraciada que vivir sin la gloria de Dios y que dice Romanos 3.23 por cuanto todos hemos pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios esa es la mayor de las desgracias estar fuera de la gloria de Dios de su plenitud de su bendición y de su poder para entrar a la gloria de Dios uno debe de tener a Cristo como su Señor y Salvador y a esta altura les llamo a los cristianos a los creyentes a los que se identifican con Cristo a deponer su rebeldía y a vivir no bajo las circunstancias sino bajo la gloria de Dios no queda otra y a los que no son creyentes y aún no han rendido su vida a Cristo hoy ahora en esta mañana le llamo y tiene que ser ya que por favor se ponga en pie y pasa aquí para recibirle a Cristo como su salvador vamos a orar por su vida quiero guiarle a una oración y si ustedes me permiten después tomar sus datos para ponernos a su disposición si ustedes quieren para leer la Biblia orar por su vida aconsejarle si ustedes quieren saber que somos más como iglesia que podemos ofrecerle estamos para servirle si ustedes quieren dejar sus datos se les va a estar llamando si no quieren dejar siéntanse libre también pero este es un lugar donde nos ofrecemos a servirles si ustedes lo desean si pueden inclinar sus rostros por favor y repitan conmigo la iglesia oren por estas cinco almas que han pasado hoy acá los que están acá vos dile Señor Jesús Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que he pecado he sido rebelde pero vengo ante ti pidiéndote perdón con tu sangre ramada en la cruz limpia mis pecados y yo Señor Dios te recibo como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús lo hago Padre amén y amén un aplauso a esta gente linda por favor podemos ponernos en pie toda la iglesia así amén 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 recibimos la palabra hermanos el uno está en Youtube porque el hombre creó a Dios o porque Dios creó al hombre perdón porque Dios creó al hombre el al revés es un Dios falso Padre bendigo a tu pueblo que hoy se ha congregado acá gracias por esta palabra que sé que va a impartir la identidad y propósito les bendigo y tu gracia y favor sean sobre ellos Padre sin que falte nada en el nombre de Jesús amén si alguien quiere oración puede pasar los intercesores que hayan los pastores que hayan por favor bienvenida Pastor Gustavo Lourdes Jimena de Clorinda no les saludé le damos un aplauso a los pastores de Clorinda que estén con nosotros amén pasen a morar y el resto puede retirarse para que el siguiente grupo entre gracias